¿Qué pasa con Carlos Andrés Gaitán? ¿Qué pasa con Carlos Andrés Gaitán? ¿Están cubiertos en su aseo? Todos, todos. Ese es el... Bueno, entonces la pregunta, doctor Gaitán, es ¿cuál es el impacto que reciben ustedes dentro de esto de dar el servicio y que la comunidad lo recibe? ¿Ustedes reciben un impacto en cuanto a la acumulación de basuras y a muchas cosas que a veces afectan la buena prestación de servicios? Sí, como prestar servicios públicos no es fácil, tanto en energía como en acueducto, también está incluido a las basuras. La gente se acuerda a las empresas de aseo cuando hay una deficiencia en la prestación del servicio o cuando hay algún impacto negativo. Los impactos negativos que nosotros manejamos en este momento son los basureros satélite, que tenemos varios puntos en la ciudad, pues ya muchos cartageneros los conocen. Eso no es falta de recolección, falta de servicio, es lo que llamamos aquí la falta de cultura ciudadana, la informalidad y la falta de autoridad por parte de los organismos de control en el distrito. Es difícil mantener a la ciudad limpia si la comunidad no está enterada, si no respeta los horarios y las frecuencias, si no llaman a solicitar los servicios de recolección de escombros y de podas. Es muy difícil cuando le entregan los desechos a los carromuleros y los carromuleros van y los arrojan tres o cuatro cuadras alrededor de donde solicitaron el servicio. Entonces, esos son los tres fenómenos que a nosotros nos están afectando ahorita mucho. Los basureros satélite, el no respeto a los horarios y frecuencias y la recolección de basura informal, como los carromuleros o bolquetas que no llevan sus residuos al sitio de disposición final, que es el relleno sanitario, único sitio autorizado para la disposición final de residuos en la ciudad de Cartagena. Adicionalmente a esto, ¿cuál cree usted que puede ser el origen real de estos basureros satélite? ¿La indisciplina social? ¿La falta de concientización de la ciudadanía en cuanto a arrojar basura? ¿O una tendencia que pueda existir al desgreño social a querer arrojar la basura por arrojarla y no esperar los horarios de recolección y la frecuencia que ustedes tienen? Las dos primeras observaciones que hiciste es la falta de cultura ciudadana. La gente no quiere tener la basura al frente, no quiere esperar a que el carro venga. El distrito o la empresa no puede tener un carro de basura disponible para, en el momento que saquen las basuras, tener un carro ahí listo para esto. Hay que respetar los horarios y las frecuencias. Así como las empresas de aseo tienen deberes, tienen obligaciones, los usuarios también. Los usuarios deben respetar los horarios, las frecuencias y deben realizar la presentación de la basura en recipientes adecuados, sea en bolsas o sea en canecas. Aquí se nos presenta un fenómeno muy complicado que nos quita mucho tiempo y hace que se demore un poquito la recolección. Y es que en algunos sitios no presentan la basura en bolsas ni en canecas. Simplemente arrojan, se llenó la caneca y arrojan la basura a la calle sin ningún tipo de recipiente. Entonces eso conlleva que lleguen los roedores, lleguen los perros, se demore más la prestación del servicio porque hasta que el operador no recoja la basura para meterla al camión, pues les quita un poquito de tiempo. Se presentan sitios donde la ciudad carece en este momento de sistemas sanitarios como el alcantarillado. Entonces lamentablemente las necesidades fisiológicas de la gente van a la misma basura. Entonces no tienen sanitarios, no tienen sistemas de saneamiento básico en la parte de alcantarillado. Entonces eso afecta bastante. Otro punto es la falta de autoridad y de control con respecto a los carromuleros. No quiere decir que la alcaldía tenga que tomar un correctivo y sacar a los carromuleros porque es una fuente de empleo y puede generar un problema social que ya va en otras magnitudes pero sí de pronto organizarlos, que el distrito tenga algunos centros de acopio de recolección de escombros o algo así para no generar tampoco un impacto social porque la alcaldía mejorará un sistema pero hará un problema en la parte social con este tipo de personas, con este tipo de trabajos. A ver, en los países avanzados, en los países de una mayor cultura realmente, se trabaja con el reciclaje en la fuente. Se habla mucho del reciclaje en la fuente pero no se está aplicando aquí. Se dice que es la cultura, que es la socialización, que hay que educar pero venimos educando y educando a la ciudadanía y siempre se presentan estos problemas. ¿Qué tanto beneficio trae el reciclaje en la fuente y quiénes son los que más se benefician? Mira, si el reciclaje se hace en la fuente es efectivo, de lo contrario no porque empezamos a tener problemas con esta actividad de tipo informal que es cuando los recicladores llegan a los edificios y empiezan a romper las bolsas, a abrir las bolsas que traen las canecas de basura y empiezan a ensuciar el entorno. Entonces en la medida que el reciclaje se haga en la misma fuente, pues el beneficiario va a ser uno la ciudad y el mismo usuario porque va a generar menor cantidad de basura. Pero esto, si los recicladores toman la basura y sacan lo que le sirve y la organizan y todo, ¿no se verían perjudicados ustedes los operadores del aseo porque serían menos tonelaje los que transportarían y el relleno sanitario también porque le llegaría menos cantidad a ellos y además les quitaría a los rellenos el negocio del reciclaje? No, en este momento nosotros no nos afectaría nada porque nosotros lo que tenemos es que garantizar la prestación del servicio, garantizar que se recoja harta o poquita basura, tenemos que garantizar la prestación del servicio. Con respecto al relleno sanitario, sí, tiene que haber disminución de la cantidad de basura por obvias razones. El principal problema y el principal enemigo del reciclaje aquí en ciudades como Cartagena es lo que se llama el transporte. El transporte es el principal enemigo del reciclaje. Un viaje de, no sé, algún material reciclable como el PET, como el cartón, pues los costos del combustible, de la persona que conduce el vehículo, de su seguridad social, de su dotación, del seguro del carro, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y entonces ahí es donde, donde si no se hacen magnitudes grandes el negocio no es rentable. Por eso, las principales ciudades en el mundo y algunas en Colombia, el reciclaje va con un beneficio del, va con un apoyo del gobierno, de la alcaldía. Estamos frente a frente con Carlos Andrés Gaitán, gerente de Pacaribe. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos.